La da 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 Lo que quisieras que yo haga, pienso que no eres tan perfecta como todos tus súbditos Lo siento, no soy de azúcar y no soy dulce para ti Por eso siempre me evita, debo ser muy inconveniente para ti Soy tu problema, sé lo que piensas, que no soy una persona Soy tu problema No, debería justificar, no sé, pero yo no debo ser la gente reconcilia, no ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué es lo que quiero?